Bienvenidos a Cuacarraquear, yo soy Jorge y este es mi canal Assassin's Creed es una mala película, eso tú ya lo viste en el título de este video Pero creo que hay más razones que hacen que valga la pena que te quedas hasta el final de este video Durante muchos años se ha manejado la idea de que es imposible hacer una buena película basada en un videojuego La historia del cine está llena de fracasos y malas películas Que en algún momento han intentado llevar a los héroes hechos de pixeles al mundo del celuloide El caso más emblemático y que sigue siendo referencia en todo el mundo es de la película Super Mario Bros La verdad es que hasta el día de hoy muchos nos seguimos preguntando ¿Qué chingados estaban pensando los que autorizaron el guión para hacer esta película? Y es que no debe ser sencillo poder adaptar una historia que regularmente en un videojuego Te toma entre 8 o 12 horas para poderla terminar al formato de una película de hora y media o dos horas Pero me parece que eso tampoco es excusa para que Hollywood nos haya presentado películas que son francamente malas Y la lista de malas películas sigue y sigue También tenemos el caso de Street Fighter 2 y Mortal Kombat Dos películas que son verdaderamente malas Pero que curiosamente con los años se han convertido como en una broma entre los fans de los videojuegos Y los fans del cine chafón Pero en el caso de Assassin's Creed pasa algo completamente opuesto Porque la verdad nadie estaba esperando que la película de Street Fighter 2 o de Mortal Kombat O la película de Double Dragon Fueran buenas películas Simplemente queríamos que fueran divertidas Y que de cierta manera respetaran la esencia del videojuego Y en el caso de Assassin's Creed se nos vendió la idea completamente desde el principio de la producción Que esto iba verdaderamente en serio Desde la contratación de un director que se hizo famoso por haber llevado a la pantalla Una adaptación bastante bien lograda de Shakespeare A la incorporación de 12 actores reconocidos en todo el mundo por su gran nivel Estoy hablando de Michael Fassbender y de Marion Cotilar Esta mezcla de talentos y el hecho de que la mitología de Assassin's Creed Está como bastante bien construida dentro de los videojuegos Nos daban cierta garantía de que la película pues como que era prueba de balas Como que por primera vez íbamos a ver la gran película de videojuegos en el cine Y desafortunadamente esta película no solo es mala Sino es decepcionante Y me parece que eso es peor Porque cuando una película es mala La verdad es que casi nunca pasa nada Tú simplemente le das carpetazo y sigues adelante y te olvidas de ella Pero cuando una película resulta decepcionante Luego de haber levantado tantas expectativas Me parece que el daño es aún mayor ¿Es una producción de gran escala? Sí, sí lo es Se nota que hay dinero alrededor de la producción Hay buenos actores en esta película También nadie pone en duda la calidad de Michael Fassbender Ni de Marion Cotilar De ellos ya son garantía por sí mismos Respecto a la esencia del videojuego Podemos decir que sí Pero lo que a mí me parece imperdonable de esta película Es que es francamente aburrida Y tiene momentos en los que es No solamente pretenciosa Sino incomprensible No sé si tengas que ser el gran conocedor De toda la mitología de Assassin's Creed Para poder entender completamente De qué carajo se trata esta película Pero si ese es el caso Ese es un tremendo fail Otra cosa que a mí me parece francamente mala Son los efectos especiales Mucho estuvo insistiendo Universal Pictures Que las escenas Donde el protagonista se avienta al vacío En algo que se llama el salto de fe Y que es una de las secuencias Pues que los videojugadores de Assassin's Creed Están muy acostumbrados a hacer todo el tiempo Y que son por la verdad muy espectaculares En este caso para la película Pues se había hecho de forma real Pero cuando entraron los efectos especiales Le robaron absolutamente toda la emoción A esas secuencias Y de verdad parece un videojuego Pero un videojuego malo de Assassin's Creed Puedes esperar algunas secuencias de parkour Y de gente brincando por edificios Y escalando Y haciendo unas proezas físicas Que son impresionantes Pero la manera en la que están contadas Me parece que está Bastante pasada de moda Porque lo que hizo para contar Las secuencias de peleas Y de acción de Assassin's Creed Básicamente lo que se le llama La cámara borracha Esa que se está moviendo todo el tiempo Y que no te permite concentrarte en la acción No me parece que le funcione Y el principal error de esta película Es que a uno en ningún momento Le importa un carajo Lo que le pase a sus protagonistas Se convierte en una película De la que muchos salen decepcionados Porque no terminan de entender Que carajo se está pasando ahí dentro Por supuesto que Assassin's Creed No es la peor película Basada en un videojuego El dinero que hay detrás de ella Y el estudio que la produjo Garantiza ciertos estándares de calidad Sin embargo si la podemos poner Comodamente en la repisa De las malas películas Y va a estar acompañada de Doom Y también de Mortal Kombat Películas que no necesariamente Son asquerosas Pero que si resultaron Una terrible decepción Pero por supuesto Esto no es más que mi opinión Ahora me gustaría que tú me digas Si a ti te parece que esta película Pues no, no es tan mala Y a lo mejor estoy exagerando Eso me lo dejas aquí en los comentarios Muchas gracias por ver este video Yo soy Jorge Esto es Coca Raquear Te invito a que me sigas En mis redes sociales Creo que este tema de los videojuegos Y sus malas películas Dan para más Pero tú me dirás Si te interesa Que lo siga desarrollando En próximos videos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!